Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy sábado 17 de diciembre, estas son las noticias más importantes. En Sonora ahora se castigará Aza con 20 años de cárcel a quien robe autos arrendados o los utiliza para cometer algún delito. Desde 2021 a la fecha se tiene registro de 150 vehículos de este tipo robados, esto significa un daño patrimonial de 40 millones de pesos. Hay tres denuncias ya listas para interponer. De acuerdo a la organización Cajeme Cómo Vamos, el Ayuntamiento de Cajeme sigue con el incumplimiento y la publicación de contratos. Los análisis realizados por la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que las ligas y los documentos en el portal solamente publican el 34% de los contratos. Una nueva modalidad de robo del alumbrado público ya no solo se limitan al cabreado, ahora se llevan hasta los postes. A la semana llegan entre 15 a 18 reportes al Ayuntamiento de estos delitos. Se presentan más de 20 colonias como Urribillas del Rey, Aves del Castillo, Las Haciendas, entre otras. Se inaugura la exposición de nacimiento. Se trata de la colección privada compuesta de más de 250 pesebres que corresponden a 19 países del continente americano y una viña damideña al estilo mexicano propiedad del promotor cultural Sergio Insunza. Usted ya está informado para empezar el día con mecanoticias sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón.